Ante la inseguridad que viven los habitantes de la Junta Auxiliar La Resurrección, advirtieron que de no tener una solución por parte del gobierno municipal, implementarán toque de queda y una guardia comunitaria, además de cerrar accesos y salidas a altas horas de la noche y utilizar tecnología para evitar más delincuencia. En conferencia de prensa, Máximo Coatlacháue denunció que hace una semana fue víctima de robo de su vehículo que utiliza para su trabajo, por lo que localizó este mismo con el apoyo de su familia y amigos, así como de tecnología, sin embargo no lo pudo recuperar porque los elementos de seguridad pública, a su decir, no realizaron su trabajo. Ante esto, sentenció que en caso de no tener respuesta por parte de las autoridades municipales y de la Fiscalía General del Estado, los pobladores se tomarán justicia por mano propia. Asimismo, precisó que el principal delito que azota a los vecinos de esta comunidad es el robo de vehículos, cazabitación y reveló que se han registrado dos secuestros en plena luz del día. Sostuvo que la delincuencia opera con total impunidad y el ayuntamiento que encabeza Eduardo Rivera Pérez no hace nada por frenar este tipo de delincuencia. Tal es el caso de la gente que tiene que hacer la labor de los elementos de seguridad ciudadana. Al evadir al nombre de las bandas delictivas, refirió que los habitantes de la resurrección identifican quiénes son las personas que se dedican a este tipo de delitos, toda vez que entre ellos se conocen. De igual forma, no descartó que los elementos de seguridad estén coludidos con la delincuencia, toda vez que cuando solicitan el auxilio tardan en responder a pesar de que han registrado hechos de inseguridad graves. Ante esto, calificó como alarmante la situación de inseguridad. Tenemos una asamblea en próximos días y vamos a tocar el tema de que si no nos ayudan tendremos que buscar ser el municipio 218 para hacernos cargo de nuestra propia seguridad con la Guardia Comunitaria y que se les brinde una credencial a los ciudadanos para ser identificados, implementar retenes y el pueblo cerrarlo a determinada hora, sería a partir de las 12 horas de la noche, pues salimos de casa con la duda si vamos a regresar vivos. Gracias. 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 Gracias.